Perdimos la Carabao Cup ante el Manchester United, este es nuestro siguiente episodio, nuestro siguiente partido, pero seguimos vivos, jugaremos ahora ante la FA Cup, aquí estoy, sí, gana el premio al jugador del mes de diciembre en la Championship, este, nada, jugaremos ante el Blackpool, la ronda 3 de la FA Cup. Hay que seguir adelante, hay que pasar página, nuestro principal objetivo se está dando, que es ascender el Stock City a la Premier League, yo estoy teniendo un tremendo año, de hecho por aquí tengo 32 partidos, 34 goles, 14 asistencias, nada mal, nada mal, vamos al partido. ¿Qué partidazo tenemos seguramente? Uno para el recuerdo, la previa fue espectacular y les aseguro que no se van a poder despegar de la pantalla. La FA Cup, partidazo, se viene, ante el Blackpool, la ronda 3, perdimos ante el Manchester United, pero venga, seguimos ganando más... ¡Uy, buena! ¡Uy, buena! ¡Uy, buena! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, penalti! ¡Oh, penal! ¡Dios, me trupo! Fue penal, pero no lo cantaron. ¡Ira penalti, clarísimo! ¡Venga, tenemos que eliminar al Blackpool, sí o sí! ¡Uy! 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 ¡Pero qué calidad de jugador! ¡Dios mío! ¡Venga! ¡Venga, Maya! ¡No! ¡Se la pudo pasar a Maya! ¡Bien! ¡Dámela aquí! ¡Bien! ¡Se mueven en campo rival tratando de hacer daño! ¡Ay! ¡¿Qué?! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Se referí! Siempre es un jugador a tener en cuenta. Hoy vamos a estar muy atentos a su juego. ¡Oh, la verdad que no vamos a descubrir la característica de este gran jugador! ¡Uy, buenas! ¡Dalante! ¡Qué pase de Betis! No llegó, pero fue un pase. Fue un pasazo. ¡Venga! 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 A simple vista, 15 minutos del partido, estamos transmitiendo superioridad. ¡Muy inteligente cambio de frente! En todo el sentido de la palabra. Hemos llegado... No hemos hecho disparo, pero hemos llegado. ¡Pégale, pegale! Y ellos se acaban del lugar de una forma. Categóricamente bien. ¡Y como vos decís, despegó con la chancla! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Ay! ¡Qué! ¡Le hizo un regate! ¡Le hizo un regate! ¡Sí! ¡Qué calidad de jugador! ¡Qué regatico le hice! ¡La tenía guardada! ¡La tenía guardada! ¡Qué regatico hice! ¡Venga! Bueno, señores, vamos a repasar otra vez. ¡Qué regatico hice ahí! ¡Fue el preludio! ¡Y una gran anotación! ¡Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera! ¡No metí el pie ahí! ¡Venga, de aquí por lo menos y me llevo un doblete! ¡Ahí! ¡Buena! ¡Adelante! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡No pude pasarme el balón! ¡No, no, no pude pasarme el balón! ¡Quería hacer una rosca ahí, pero no pude pasarme el balón de una pierna a otra! ¡Se los dije! ¡Este sí estamos dominándolo! ¡La Efe Club! ¡Qué buena! ¡Pero te metieron! ¡El pase que no llega a ningún lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y míralo cómo se ve el muchacho atacando! ¡Pero la defensa logra frenar el peligro! ¡Tengo! ¡Obligados a bajarlos de arriba! ¡Esto no está planificado! ¡No creo que a un técnico se le ocurra entrenar! ¡Ah! ¡Mala mía! ¡Qué regalito! ¡Parece del túnico este jugador! ¡No me gusta que los goles se me vayan así! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Y su estiro de esquina! ¡La pelota pegada en uno de los del fondo! ¡Córner al corazón del área! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Muy buena tapada de este arquero! ¡Llueve el córner al centraje! ¡Vamos! ¡Buena! ¡La cogí de nuevo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Lo superé! ¡Lo superé! ¡Lo superé! ¡Giro! ¡Giro! ¡No! ¡Maravilloso el bloqueo! ¡Qué giro! ¡Le hice! ¡Qué giro hice ahí! ¡Pero no concreté! Son destinos del gran jugador que seremos. ¡Estoy bien perfecto para ir a cortar esa jugada! ¡Venga! ¡Estoy en el Stock City! ¡Quiero llevarlo a la Premier! ¡Pero más allá de llevarlo a la Premier! ¡No sé! ¡Me gustaría probar nuevas aguas! ¡Nuevos aires! ¡Nada! ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Y el tiempo! ¡Segundo tiempo! ¡Ahí! ¡Buena! ¡La tengo! ¡Ahí se queda con la pelota! ¡A ver si pueden hacer algo con ella! ¡Pase Amaya! ¡Uy sí! ¡Ahí sí pasé! ¡No! ¡Puede ser! ¡Dios mío! ¡Increíble! ¡No, no, no! ¡Cómo arruiné ese doblete! ¡Sí! Dice un dicho No es solo llegar ¡Maravillosa acción defensiva! Es hacerlo el gol ¡Dámela! A mí me encanta La confianza que nos tienen Los dirigentes Mario Porque se acercan a nosotros Y nos dan la noticia Antes que a cualquiera Borussia Mönchengladbach Ya tiene A un nuevo traspaso Bueno Uno dice Sí La próxima es la última O esta es la última ¡Dios mío! ¿Cómo se me fue ese doblete? Yo le decía lo mejor Es un jugador con experiencia Pero bueno En una vez Que te dice Que esta es la penúltima Transferencia Ahí Pero yo la quité Dame Ahí vamos ¡Ay Dios! Me acabó muy bien La pelota Ahí la tiene de nuevo Estoy jugando Para 10 de 10 Allá arriba está El número ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Pueden dañar nuestra victoria En la cara Vaukov? Sí, claro que sí Aquí puede pasar de todo ¡Ojo que este tiene potencial! ¡Ah! La volví a pasar Sin querer ¡Velotti! Dame ¡Ah! Bien, 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 bien Un balón que recorre De un lado a otro Sin nervios Buscando El lugar ideal Para empatarlo ¡Ay no! ¡Ay no! Se los dije Han empatado ¡Mira el golazo Que ha sacado! ¡Cuánta calidad Que tiene este jugador! ¡Madre mía! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Han empatado El Blackport Es que nuestra defensa Está, no sé Cerca del arco Que esto ayudó Bastante A que el jugador Dije el gol ¡Ay falta! Ahí 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 ¡No! Lo he hecho todo Por el club En este partido Va la pelota Desde el córner A la olla Se termina El peligro Con esto Se la perdió Intenté jugarla Ahí La cogí ¡Ah! Minuto 78 Puede pasar cualquier cosa Termina perdida La pelota ¡Ah! ¡Ah! 10 minutos Para que se termine El partido Este es buena Parece buena Bueno Tapada Pero la jugada Sigue viva Intentó lo que parece Imposible Mario Y cuando a uno Se le acaban las ideas La jugada La tiene que terminar De alguna manera Dámela aquí Dámela aquí Atento que es momento De realizar un cambio ¡Ay sí! Choqué con él No pude Conducir el balón Podrían quedarse Tranquilamente Con el empate Pero buscan el triunfo En los últimos segundos Del partido Vamos Sin complicaciones Para el arquero ¡Qué manera de terminar Un partido Más meta! Yo te digo que un gol Puede venir en cualquier momento A pesar de que quedan Pocos minutos Para que termine el partido Desde ahí La quiere meter Esa fue buena Vamos Vamos El último ¡Ah! El último Vamos Vamos ¡Hombre! Lo agarraron Madre mía ¡Qué partidazo! Quién logra ser El mejor Pero bueno Yo creo que tienen tiempo Para estudiarse Ver los errores De cada uno No convertirlos ¡Hombre!